Los títeres son una de las artes escénicas que más personas retoman, porque su forma y lenguaje captura a chicos y grandes. El lenguaje lo establece el titiritero, entonces el títer puede llegar a transmitir la información que sea. De hecho hay títeres pedagógicos, hay títeres que se aplican en la psicología, hay títeres para poder estimular el proceso creativo e intelectual del individuo y poder reaccionar hacia un movimiento de algo mágico. En el Día Mundial del Títere, que se conmemora desde 2002, se reconoce su emblemática figura como parte del desarrollo cultural de la población por su dinamismo que no se limita a infantes y puede emplearse en el ámbito educativo, recreativo e informativo. Las personas dedicadas al arte con títeres deben prepararse de forma física y mental con dinámicas lúdicas. A todos los seres humanos o los adultos a determinada edad, se nos olvida que el juego es la base fundamental para la comunicación o para el desarrollo de cualquier cosa. Entonces un titiritero tiene que prepararse a través del juego, a través del ejercicio físico, a través del lenguaje, a través de la inteligencia, de inteligencias emocionales, de gimnasia cerebral. Títere de varilla, de bocón, el quiñol, bunracus, humanotes, manotes, entre otros, son instrumentos que los artistas pueden animar salvaguardando tradiciones y la renovación del arte con marionetas. Con imágenes de Jorge Quimé, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.